¡Fuera de Ziki! ¡Ven conmigo! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Vengan, chicos! ¡Upsi! ¡En sus marcas listos, ¡fuera! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Cucú! ¡Mmm! ¡Yu-hu! ¡Nikki! ¡Vamos a divertirnos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Lo necesitamos! ¡Nikki, detente! ¡Paren! ¡Paren! ¡Mami! ¡Queremos jugar con juguetes de agua! ¡Ah! ¡Juguetes de agua! ¡Ah! ¡Vayamos al parque acuático! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Genial! ¡Adiós! ¡Asombroso! ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Geneal! ¡Gracias!